Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a su canal donde esta vez les tengo una historia muy polémica así es les hablaré de la casa de los tubos es una casa muy famosa en monterrey ya que a la vista es una construcción un tanto compleja rara pero la verdad muy bonita a la vista esta casa se encuentra en la colonia country y cabe mencionar que es obra negra y deshabitada desde los años 70 en esta casa en obra negra podemos ver una arquitectura un tanto extraña ya que desde la parte de afuera se pueden observar una serie de tubos en color gris y por la parte de adentro la estructura es muy similar los pasillos son en forma cilíndrica y se tienen una gran cantidad de rampas mientras que por otro lado de la casa se encuentran muchas escaleras para llegar a los mismos lugares aunque los cuartos son de una simetría extraña se dice que en esta casa se encuentran llantos de una mujer joven por las noches al igual que se ven diferentes sombras de una presencia femenina dentro de esta casa se han creado diferentes historias que cuentan sobre apariciones de niños jugando en la entrada una niña y un niño de edades similares y una mujer de apariencia joven que se asoma por uno de los huecos de la casa que algún día pretendió ser una ventana de esta casa se cuentan diferentes versiones la más común es que en los años 70 una familia adinerada quería construir una casa diferente para su hija la cual sus padres veían diferente ya que la niña padecía de parálisis de sus piernas cuando se comenzó a construir la niña parecía realmente contenta por su nueva casa y pidió a su padre la llevar a ver cómo estaba quedando el día que la niña fue a verla dos de los albañiles que construían la casa sufrieron un accidente terrible para ya nunca más regresar a la misma pues se dice que nunca más pudieron hablar del asombro que les causó el accidente tiempo después la familia logró contratar un nuevo grupo de albañiles para terminar la casa y la niña de nuevo quiso ir a ver cómo estaba quedando la casa con sus múltiples rampas estaban diseñadas para que la niña se pudiera mover con mayor facilidad con su silla de ruedas pero desafortunadamente la niña se impulsó en una rampa con su silla y salió volando por el ventanal abierto sufriendo la muerte posteriormente sus padres vendieron la propiedad para ya no recordar ese terrible incidente mucho tiempo después se cuenta de una nueva familia adinerada que fue a ver la casa con su pequeño un niño de la misma edad al de la niña inválida al estar mostrando la casa para sus padres el niño se fue solo para explorar sufriendo una muerte terrible cayendo de la misma ventana donde la niña había sufrido su accidente después de esto las autoridades expropiaron el terreno y ya no lo pusieron a la venta nunca más pues se dice que está maldito y está habitado por los espíritus de los niños que murieron de una forma desafortunada si quieres tener tu propia opinión de la casa de los tubos y vives en monterrey no puedes perder la oportunidad de visitar esta estupenda muestra arquitectónica pero lúgubre casa muchas gracias por pasar al canal y si te gustó esta historia regálame una suscripción al canal y comparte ya que me ayudaría con mi material te dejo mis redes sociales para que puedas estar al pendiente de nuevos vídeos y contenidos interesantes de nuevo muchas gracias esto fue diego hacksaw creep channel y hasta pronto